¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O se me caen las cosas o me quedo sin palabras Excepto cuando estoy hablando con ustedes Cuando hablo con ustedes Todo es mejor Fluir A veces pienso que mi vida la ha escrito un dramaturgo Así se les dice a los que escriben teatro Dramaturgos Porque tranquilamente algo que me puede pasar es como para una comedia o como para una tragedia O las dos cosas a la vez Entonces Antes de que vean mi tortura Yo quiero primero que entiendan qué es lo que pasó Y qué es lo que va a pasar ahorita en un ratito Y para eso he preparado una representación Con dos objetos inanimados Eficiente Eficiente Sí Tonta También Vamos Este soy yo En un teatro En un teatro Ella Es ella ¿Sí? Ahí nos conocimos En un teatro Ella estaba medio perdida Y me preguntó si por acá se entraba No sé Entonces yo la miré Hermosa Una luz Una luz Y nos miramos Y yo solamente le sonreí Ella me sonrió de vuelta Y nos pusimos a conversar Y fluyó, fluyó, fluyó Increíble Hasta que sonó la tercera llamada Tercera llamada Tercera llamada Cada uno se fue a su asiento Nos sentamos Empezamos a ver la obra Y yo solamente estaba pensando Ojalá me la encuentre a la salida Ojalá me la encuentre a la salida Terminó la obra Aplausos Todo el mundo se fue El público saliendo Y ella Me estaba esperando en la salida Ahí estaba ella A parar Y nos pusimos a hablar Y seguimos hablando Y me dio su número Y me dijo Oye ¿Hay que ir a ver una obra de teatro Otro día? Y yo dije Bien No me odia Vamos Perú Entonces Quedamos sin ir a ver una obra de teatro Otro día Pero al día siguiente De esta vez que nos vimos en el teatro Dieron la cuarentena Todo el mundo a sus casas Nadie sale Perfecto Se acabó Y yo pensé Bueno Lo voy a escribir Para saber cómo está Y la escribí No la escribía Le mandé un meme Y ella Me respondió Con otro meme Y como 125 memes después Al fin salió en oración Y nos pusimos a hablar Y Increíble Hasta que Ella me dijo un día Oye Les voy a decirles a todos ustedes Que muchísimas gracias Por estar ayudándome a hacer esto Porque de verdad que No podría No podría hacer esto sin ustedes Como Hamlet Con su público Y la calavera Pero yo prefiero el público Hamlet es la obra de teatro Favorita de mi papá Me encanta Mi hermana se llama Ophelia Entonces Bueno Yo me llamo Se llamando Se llamando Ya Vamos Horacio Vamos Vamos Horacio Tú puedes No nos voy a defrogar Hola 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 ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien Bien Yo estoy bien ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? ¿Estás con alguien? No, no, no Con él Con él Con él Estaba hablando solo Nomás Bueno No te preocupes Yo también hablo un montón Conmigo misma Lo bueno es que ahora Estás tú Y entonces estamos hablando Pero a mí también me pasa Que Ay, perdón, perdón Hablo un montón Ya te dije Mi mamá me decía De chiquita Es mejor que te chequeen Por el silencio A que te multen Por hablar tanto ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando La cuarentena? Yo estoy bien Estoy bien A veces Tengo días un poco Más Movidos A veces tengo días Que estoy súper bien Y bueno Es como una montaña rusa ¿No? Como que va bien Etcétera Ay, perdón Perdón No te estoy dejando hablar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí Aquí estando Hice una lista De las cosas Que quería hacer Hoy día en la cuarentena Productividad Productividad Quiero Lavar Mi ropa Los platos Todavía no he empezado Pero ya hice la lista Estaba Me he ocupado Estaba No con gente No estaba Porque quería hablar contigo Estaba como Pensando en ti Pero sí Estoy bien Bien, bien, bien Bien Bueno No existe Ni lo bueno Ni lo malo Es el pensamiento humano El que lo hace parecer así Esa es otra frase De mi mamá Ella también dice No son las estrellas Las que controlan Nuestro destino Somos nosotros Esa frase Es de Shakespeare Creo ¿Va? ¿Ah sí? No sabía Sí Bueno, te conté Que mi papá Me puso mi Horacio Porque le encanta La obra a Hamlet ¿No? Sí, sí Dos veces Dos veces Sí Sí, lo siento ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué sientes qué? Dijiste algo como Lo siento Pero medio que se entrecortó ¿Qué sientes? Oye, escúchame Te quiero enseñar algo ¿Me esperas un ratito? Ya, espérame No te vayas Espérate Fuera, malditos Nervios Fuera, vamos, vamos Ya, es hora de hacerlo A la una A las dos Vamos Y a las... ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto miedo De decirle lo que siento? Oye Me gustas Me gustas Oye Me gustas Estuve leyendo Hamlet Porque pensé en nuestra conversación ¿Qué estabas diciendo? Fueron cuatro horas Fue un montón de tiempo Bueno, fue un buen tiempo Y a la cosa es que leía Hamlet Y de verdad me encantó Obviamente lo vi como me lo explicaste ese día Que me dijiste que Hamlet es un filósofo Que sufre mucho por la puerta de su padre Que después del entierro la madre Se casa con el tío Arran un tonazo Me quedó todo clarísimo Me gustas Saber que... Que te acuerdas de nuestra conversación O sea, no la de hace un ratito Esa mejor hay que olvidarla, ¿ya? Si no... La de ese día en el teatro Fue una conversación bien bonita, ¿sabes? Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás tenso? Ay, ya, olvídalo Mira, en esta libreta Apunté algunas frases de la obra que me encantaron Y de verdad estaba pensando que es bien gracioso Que no he intentado antes leer a William Sabiendo que mi nombre proviene de una de sus obras Alá, esto está saliendo Completamente mal ¿A quién le engaño, en verdad? Aunque el curso del verdadero amor nunca es fácil, ¿eh? Era muy inteligente, Shakespeare Pero decirle o no decirle Es ese problema, pues O sea, ¿qué es más digno? Decirle y afrontarme a lo que ella pueda decir O callarme Y, bueno, hacer como si no pasara nada Y listo Ya está Decirle o callarme ¿Ah? Pero también puedo hacer como si se me congela la pantalla Y ya, listo Me voy, ¿no? No pasa nada No sé, pero ¿Quién ¿Quién querría soportar como El agobio del tiempo de espera De su respuesta Mientras mande el mensaje No, mientras le digo, ¿verdad? O qué Aquí está Estas son las frases que me encantaron Con las alas del amor Salté el muro Pues para el amor No hay barreras de piedra Demasiado pronto Te he visto sin conocerte Y demasiado tarde Te he conocido ¿Qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente Y Julieta El sol Voy a Traer una frase De un libro Ya Que me acabo De acordar Tengo que salir un ratito Sorry Sorry Ya vengo Ya Chao Está muy nervioso Y se le ve muy lindo Ay, me encanta la gente nerviosa No sé Hay gente que le gusta La gente segura Estable Firme No A mí Ataques de nervios Dudas constantes Problemas de infancia Eres mi público Me enamoro Pero no le gustó ¿No? Ay, no sé Creo que solo quiere ser mi amigo Me mandó un montón de memes Y estaban llenos de pokémones Y eso es bien de amigos ¿O no? Ay, de repente me estoy equivocando Ay, siempre te pasa Julieta Siempre te fijas en el chico incorrecto ¿Ya ven? Por eso necesito gente como ustedes Para poder decir todo lo que siento Y que no se me quede acá atrascado Ay Ya, acá estoy Escúchame Escúchame Ya, tú primero No Dale, tú primero Escúchame Tú primero No, tú primero, dale Bueno, creo que Es que, no sé Es que Bueno, es que yo te iba a llamar Para decirte Si podríamos seguir yendo al teatro Pero Pero luego de la cuarentena Y No sé Es que me siento un poco tonta Porque Creo que me hice toda una obra de teatro en la cabeza Y Y creo que eso no fue una buena idea Me gustas Iba a citar a Shakespeare Ya, pero Mejor me cito a mí, no más Pero No encuentro las palabras Así que lo único que quiero decirte Es que me gustas Y Te puede ser No sé Puedes sentir que esto es como rarazo Pero Puedes decirme Que sí Que no Pero Sí, me gustas Me gusta Mucho Y Nada más te quiero pedir Que si Si es No Me bloquees Y Mejor ya no hablamos Y ya está Y no lo voy a juzgar Todo bien Solamente que yo Quería decirte eso Y Me avisas ¿Qué te parece si nos tomamos un café antes de nuestra cita? Y esta vez si nos sentamos juntos en el teatro Luego podemos ir a caminar un poco Y podemos ir a bailar salsa Sí Claro, si quieres Sí quiero Pero no bailo salsa yo Ay, no No me digas que no bailas salsa Si bailas Ya, a ver Una modita de hombros A ver Ya quiero que sea Vamos a volver a vernos Volveremos al teatro Permítas Tenemos esto, ¿no? No No, no, no No está mal Oye Y después de bailar salsa hasta el amanecer ¿Qué se te ocurre? Ellos van a escuchar, ¿no? Ellos ya hicieron su parte Gracias, pero este momento es para los dos ¿Qué se te ocurre嗎? Gracias, pues, ¿no? Y después de bailar salsa hasta el amanecer ¿Puedes perder�? ¿Qué se hub acontece? ¿Qué ¿qué te ocurre?